Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Buenos días, ¿cómo le van? Bienvenidos a Fusión Crear como siempre todos los viernes, aquí bien tempranito para que podamos empezar un día espectacular Ahora vamos a ir a ver al señor Rodolfo Insaurralde Creador de Expo Art 2014 ya, no, 2013, perdón Lo voy a leer porque me macheteé bien para contarles todas las novedades Del 2 al 6 de octubre vamos a estar de 13 a 21 horas, por supuesto en el Palacio San Miguel Y no se olviden esa rifa increíble que puso Rodolfo, de esa obra hermosísima de él Que son las primeras mil entradas No que se compren en boletería, sino anteriormente Así que por ahora, bueno, se comunican y ya lo compran Vamos a verlo trabajar el señor Rodolfo Adelante por favor Bueno mis queridos, ¿cómo les va otra vez? Bueno, vamos a seguir con la manta Entonces ya hemos hecho en la clase anterior La base que era un poquito más oscura que la que nosotros estamos viendo Lógicamente para poder establecer contraste Nosotros acá vamos a trabajar con un pincelito de Plantec Un número cero, voy a trabajarlo con aceite Y la parte de los marrones voy a trabajar con rojo, amarillo, casi nada de blanco Un poquito de blanco, pero ya trabajo un punto tinta Miren, la parte de los marrones Rojo, amarillo, y fíjense como voy labrando toda la parte de la tela En la gama de los marrones La parte que es amarillenta Lo trabajo Con un poco de amarillo Y mínima proporción de blanco Mínima proporción de blanco Un poco más amarillento Punto tinta también Y entonces ahí voy a trabajar esta elevación Lógicamente que después el movimiento de la tela Porque esto queda plano El movimiento de la tela lo vamos a hacer por veladura La veladura es lo que le va a dar Algunos accidentes a la tela Un poco de movimiento Fíjense que el contraste es lo que va dando la sensación de una superficie texturada Entonces esto se trabaja siempre con aceite Siempre que trabajamos un liner Se trabaja con aceite Recuerden que ya se acerca Spuarte Vayan entrando a mi Facebook Y ustedes van a poder conseguir Las entradas anticipadas Mucho más económicas Hay una preventa Así que ya van a poder conseguir las entradas Recuerden que Spuarte se realiza Desde el 2 al 6 de octubre El día 6 se festeja mi cumpleaños Yo cumplo el 7 Pero como no creo en la mala suerte No le doy ese poder Vamos a festejar el día anterior Y va a estar mi gemelo Van a estar mis hermanos Mi hermano más chico Todo Así que van a poder conocer a mi familia Estoy pintando con los óleos Sinsaurralde Y después la parte de los rojizos Voy a ir con rojo Un poquito de amarillo Y blanco Y entonces fíjense como voy trabajando Presiono Siempre con aceite Porque si no, no corre la pintura Sobre todo cuando estamos trabajando con un liner Este liner anatómico de Plantec Entonces voy haciendo todo el puntillismo Para hacer el contraste de la guarda Miren como ya va quedando texturado Ya va quedando el bordado El relieve de la tela De esta manera Con esto Quiero mandar mis saludos A mis alumnos De todo el país A mis alumnos de Buenos Aires también A mis alumnos Ah, tengo cursos regulares en Rosario Se está abriendo la inscripción Porque muchos quedaron sin vacantes en Rosario Entonces se tienen que anotar en Rosario Arte Para los cursos del año que viene Recuerden que ahí son cursos regulares Igual que acá Entonces tienen que anotarse en lo de Rocío Que también les mando muchísimos besos Porque Rosario nos atiende divino Bueno, en todos lados Bahía Blanca La gente de todo, todo, todo el país Y a mi Goya Querido que lo amo Y les agradezco por haberme seguido Hasta Corrientes Capital Y no sé de dónde viene esa rivalidad Porque yo amo Corrientes Capital Amo Goya Amo toda la provincia entera Los quiero con toda el alma Gracias por acompañarnos Y bueno, ya estamos en la primavera Hasta luego Centro Cultural Goya Atelier de Rodolfo Insaurralde Teléfono 011-4953-8609 Info arroba insaurraldeatelier.com Plantec Sténciles, láminas para decoupage Pintura para seda Acrílicas y papeles Joeller Jammer Plantec Garantía y confianza a través del tiempo Artística Gundi Desde hace 36 años Acompañando a los estudiantes Artesanos y artistas De nuestra costa atlántica Artística-gundi Arroba hotmail.com Expo Arte 2013 Del 2 al 6 de octubre En el Palacio San Miguel Por supuesto Están todas las galerías convocadas También les quiero contar Los seminarios de Gabriela Gabriela está dando seminarios En Córdoba Capital El día 13 de septiembre El miércoles 18 A las 16 horas Y el viernes A las 9 horas Adelante por favor La vemos a Gabriela Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Gabriela Mensaque Soy artista Artista plástica Y arquitecta Y me dedico Hace muchos años ya 22 o 23 años Que estoy Formando artistas En Córdoba Capital Y en todo el interior Del país También tengo un taller Muy lindo Al cual voy Una vez por mes En Buenos Aires En Recoleta Espero que ustedes Pueden llegarse por ahí Visitar mi taller Y participar de mis clases Lo que más me interesa A mí como persona Es formar a mis alumnos Dentro de lo que es Una pedagogía simple Y tratar de que Todos los alumnos Crean que es fácil pintar Para eso Me dedico A trabajar con mis alumnos De una manera muy sencilla Estimulándolos Y haciendo que se sientan cómodos Y que sientan una felicidad La misma felicidad Que yo siento al trabajar Hoy lo que les quiero mostrar Es un trabajo Que hacemos con alumnos De nivel avanzado Que es una perspectiva De tipo arquitectónica Pero muy jugada Muy suelta Que se hace con Unas espátulas de caucho Con las cuales yo trabajo De manera muy fácil Y muy sencilla Utilizando una superficie plana Donde coloco el material Yo trabajo de tal manera En forma vertical Y horizontal Creando cielos Estos cielos De fondo Los hago Como con barridos Como con Estirando la espátula De tal forma Que los colores Se vayan mezclando entre sí Estamos usando solamente Dos tonos El negro Y el blanco Y en una variedad Inmensa de grises Que se van a ir logrando Por la fusión De estos dos colores Entre sí Fíjense Que a medida Que voy realizando La perspectiva Vamos a ir Oscureciendo Hacia abajo Y hacia los costados Esta perspectiva Tiene un solo punto De fuga Que es central Y luego A medida Que nos vamos Acercando Hacia los costados Se va oscureciendo Las paredes Que miran Hacia el centro Serán las que Tienen más luz Y las que Miran Hacia los costados Serán las que Reciben más sombra Esto lo vamos a hacer De una manera Muy didáctica Y muy suelta Para que todos Los alumnos Puedan ir jugando A medida que Lo van haciendo Con espátula de metal Y acrílico fluido Vamos a trabajar En forma vertical Y horizontal Tratando de hacer Líneas Líneas de perspectiva Líneas de fuga Algunos parantes Algunos faroles Las personas De tal manera De que Todo el trabajo Se vea De una manera Suelta Y muy abstracta Para mí Estos trabajos Son maravillosos Porque cada alumno Saca un motivo Distinto Y aunque parezca Al verlo Algo difícil De hacer Es como yo les digo Yo convierto Mis clases En clases Muy amenas Y muy didácticas Entonces todos Mis alumnos Salen con el cuadro Terminado Espero que ustedes Puedan venir A mis talleres Ya sea en Buenos Aires En Córdoba O de repente En cualquier lugar Del interior del país Porque una vez por mes Voy visitando Distintas provincias Así que Para mí sería un placer Contar con ustedes Y poder Tratar de enseñarles Lo que más pueda Cada alumno Va encontrando Su manera de pintar A medida que va trabajando Al principio Yo les enseño A utilizar las herramientas Más que nada Y después Cuando el alumno Va madurando Y cuando el alumno Se siente seguro Recién ahí Le estoy empezando A enseñar a crear No largamos creando Sino que largamos Entendiendo Cómo se manejan Los materiales Y las herramientas Y luego A medida que el alumno Se siente seguro Empieza Que le quiero cambiar esto Que le voy a hacer aquello Entonces con eso Es una pequeña forma De empezar a caminar En este mundo del arte Para mí Ha sido un placer Formar a muchísimos artistas De este medio Y va a ser un placer Para mí Tenerlas a ustedes En mi taller Cuando quieran venir No tienen más Que mirar mi página web Y fijarse En la agenda De seminarios Que día Es el próximo seminario Que voy a dar clase Así que bueno Desde ya Muchísimas gracias Por su atención Y nos estaremos viendo En los próximos micros Si Dios quiere Taller de arte Gabriela Mensake 20 años Formando artistas Cursos y seminarios Profesorado de pintura Con espátula En Buenos Aires Córdoba Y en todo el país Encuéntrela En gabrielamensake Arroba hotmail.com O en Facebook Librería artística Mensake La artística más grande Del interior del país Atención para artistas Y artesanos Talleres, seminarios Cursos de perfeccionamiento Envíos al interior Librería artística Mensake 351-422-0167 Ahora lo que vamos a hacer Es ir al taller De la señora Elena Di Stefano Y Heriberto Zorrilla El gran maestro Del esencialismo Y vamos a aprender Un poquito más Siempre Siempre un poquito más Desearte maravilloso Adelante por favor Esta foto Antigua Que Representa a mis abuelos Paternos Mi abuela Celestina Mi abuelo José Y este pequeñito Que está acá Es mi papá Ustedes dirán Bueno, ¿qué le pasó Elena? ¿Se volvió surrealista? No ¿Qué pasa? Lo tomé como un estímulo Esta foto La amplifiqué Y la tomé como un estímulo De collage Obviamente Que no iba A quedar Como Pegada Integrada Iba a trabajar Alrededor La amplifiqué bastante La pegué La quebré Y de acá No quedó nada Y acá Aparecen Algunos vestigios ¿No? De Aquello que fue El comienzo Esto Es un proceso De abstracción Esto es un proceso De abstracción Es decir Comencé Desde algo Sumamente Real Real Entre comillas Como es Una fotografía ¿No? Como ven Las posibilidades Del collage Son infinitas Depende de la creatividad De cada uno Pero tengan en cuenta Esto Es un estímulo En este caso Es acromático Está trabajado En blanco En blanco Y negro ¿No? Y está puesto Estratégicamente En un lugar Por si me llegaba a quedar Del lado izquierdo ¿No? Por estas cosas Que decía Arge En Arte y Percepción Visual Leer de izquierda a derecha El cuadro Para los occidentales Y el lado izquierdo Te soporta Más peso Que el lado derecho Bueno De a estas cosas Es a las que tenemos Que Prestarle más atención Que al cómo Se hace Cómo trabajo Con el pincel de goma Quiero un pincel de goma Porque hace efectos bonitos Es decir Qué linda la foto Voy a hacer la foto De mi niña Bueno, está bien Hagan la foto De sus niños Hagan la foto Que quieran Pero cuando trabajen Pónganlo a pata para arriba O sea Pónganlo así Para que nada De lo que está Los condiciones Y puedan trabajar Todo el proceso Desde Una Desde una libertad Como si estuvieran haciendo Un cuadro Donde está todo Todo en blanco Donde nada Les prive Nada las condiciones En el trabajo Esto se puede hacer Obviamente que se puede hacer De eso se trata De eso se trata Pintar en libertad Y de eso se trata Pintar sin copiar Pintar sin copiar Que va a ser el título De nuestro libro Futuro Que ya está Entrando El Es de ¿De qué se trata Pintar sin copiar? ¿Qué? ¿De poner Una sonita Y después Un gran espacio? No De meterse en el caos De entrar A trabajar Desde lo impredecible Eso es Crear ¿No? No es cuestión De pintar sin copiar Y no crear Es meterse Bucear Y llegar A algo insondable Que es Esto que Susan Langer Decía que era el arte ¿Qué es el arte? Es una Forma expresiva De un sentimiento humano ¿No? Ahora Por más que la foto Ustedes pongan La cosa que más quieran Cuando la trabajen Trabájenla Con el hemisferio derecho No estén Alrededor De que esto No lo quiero sacar Porque representa Una cosa muy importante Para mí Acuérdense No representen Aunque Esto que yo lo pongo Didácticamente No representen Es Represente Ese prefijo ¿No? Es decir que No hagan algo Que ya está No se No se Liguen A algo Que ya está Por más que sea Algo que Que tenga mucha Este Que tenga mucha Carga afectiva Para ustedes Pero Cuando ustedes Estén pintando Píntenlo Dejándolo Dejándolo correr Por la otra vía Por esa vía Que es La intuición El conocimiento intuitivo Que es el conocimiento esencial O No es No es casual Conocimiento esencial De ahí viene La palabra Esencialismo Y no Y no me ato A nada Picasso Tiene una frase Magnífica Dice A menudo Cuando uno empieza Un cuadro Aparecen cosas bonitas Pero hay que estar Prevenido contra ellas Es decir No atarse A lo bonito Y hay que decir Que voy a hacer Lo que no me gusta Tengo que entrar A ver Menos fotitos Menos fotitos Y más obras de arte Acérquense A los museos Tenemos A Goya Una sala Con Cuatro Goyas En nuestro museo Nacional de Bellas Artes Hay una obra de Van Gogh Hay obra de los impresionistas Es decir Miren la pintura No miren Cómo Representar Un efecto Es la mejor manera De hacer El camino Del artista Bueno Me despido Con muchísimo afecto Hacia todos Hasta la próxima Esencialismo Pintura contemporánea Taller de Heriberto Zorrilla Y Elena Di Stefano Heriberto Zorrilla Arroba Hotmail Punto com Triple W Punto Esencialismo Punto com 011 4862 1065 Artística Impresionarte Única distribuidora En el país De pintura Piedra Con una carta De 57 colores Informes Al teléfono 3526 6150 O por mail pinturaypiedra Arroba gmail Punto com Asesoramiento Permanente Nuevos bastidores De uso profesional 100% Algodón Tarner Doble imprimación Tratamiento Antihongos Deben comunicarse A bastidores Tarner Arroba Yaju Punto com Punto ar O al teléfono 4284 1475 O al 1532 427498 Eureka Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición Y vanguardia En el mundo Del arte De Nancy De Nancy De Nancy les voy a contar Que el día viernes 20 Y sábado 21 Tiene un seminario Los cursos de artenato Por supuesto que continúan Y un seminario El día 16 de septiembre En Caleta Olivia Es una mujer Que saben que está en actividad Constantemente La vemos trabajar Por favor Adelante Buenos días ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén todos muy bien Hoy vamos a hacer un cuadro Que gustó mucho Chino después les va a mostrar El terminado Es un cuadro bien abstracto Con una Lo rige Fíjense Lo muestro yo Con el pincel Lo rige Una Oblicua Una oblicua Acuérdense que En lenguaje visual abstracto Indica una tensión Si yo lo enderezo Al cuadro A ver Chino Si me grabás Miren Si yo lo enderezo Ven que es como Una suerte de ciudad Pero al pintarla En oblicua En vez de ser un cuadro Relajado Genera cierta tensión Las oblicuas En lenguaje abstracto Siempre dan tensión En este cuadro Lo que estamos trabajando Son las tensiones Y estamos trabajando El ritmo Y la semejanza Yo expliqué En algún programa Que la semejanza Es por ejemplo Si vemos una sola persona Corriendo por la calle A lo mejor no le damos Mucha bolilla Si vemos dos personas Corriendo por la calle Ya nos llama la atención Y eso es lo que nosotros queremos Llamar la atención Del espectador Bueno Vamos a hacer el fondeo De este cuadro de tensiones Vamos a utilizar El color blanco Puede ser Pintura blanca O puede ser geso Si a ustedes les gusta Texturado Yo en el original Es blanco Y blanco antiguo En el que les voy a enseñar Hacer acá Que es lo mismo Pero altera un poco el color Puse geso El texturador Artenato Que recuerden Que tiene contenido De piedritas Y lo que vamos a hacer Es directamente Una pincelada Oblicua Todo el cuadro Genera tensión Entonces Toda la pincelada Del cuadro Va a ser oblicua ¿Qué hacemos después? Tomamos Con el canto del pincel Fíjense Hago como si fuese Una regla Y lleno el canto Del pincel Con acrílico Gris de paint O negro Cualquiera de los dos Es lo mismo Y tiramos Otra tensión más Seguimos con las tensiones Para llamar la atención En la obra Hacemos con el ancho Del pincel Otra Oblicua Y otra Y otra Y vamos generando Esto que yo les enseñé Un ritmo Que suba y baje ¿Ven que hago Como una especie De damero? Algo muy típico De la pintura surrealista ¿No? Que lindo Ahí Vamos subiendo Y bajando También es un símbolo Asónico Ahí vamos subiendo Bajando Subiendo Bajando Y vamos generando Ese ritmo De esta manera Después con el blanco Volvemos a resaltar Fíjense Un poquito Más abajo Otra vez Y seguimos generando Tensiones Y ritmo ¿Les queda claro? Acá aprovecho y arreglo este Que me quedó medio curvo Y no tiene que haber Una sola curva acá Este es un cuadro De tensiones Fíjense Vuelvo a resaltar La tensión central Para no perderla Ese perfil De esa suerte De ciudad ¿Qué más hago? Largo el pincel Un ratito Y vamos a tomar La espátula Y fíjense La espátula De canto Así de costadito ¿Ven? Que tiene pintura En el costado Y vengo a generar Esa especie de mástiles Que no dejan de ser ¿Qué? Más ritmos ¿Sí? Vuelvo a generar Ritmo dentro De estas tensiones ¿Para qué? Para que la obra Siga generando El llamado de atención Del espectador Y le dé idea De movimiento Le dé idea De que es una pintura Y una obra Que no es estática Al tener Este concepto Del ritmo Y la semejanza Vamos generando Una idea De movimiento El desarrollo Es muy sencillo Cuando uno tiene claro Estos conceptos académicos Estos conceptos teóricos Después el desarrollo De la técnica Es lo más fácil ¿Qué nos estaría faltando Para que yo les enseñe? Cómo aplicar Los rojos Y los amarillos Fíjense Chino Si sos tan amable Tomo el rojo De costado Como si fuese Untar queso crema En una tostada Junto el rojo Como si fuese queso crema Y en lugar de ponerlo En la tostada Vamos a ponerlo En el cuadro Fíjense Apoyo la espátula La pongo de panza Y bajo En algunos otros sectores Pongo algunos pequeños Toques de amarillo Como para dar un poco de luz Fíjense que la clave Está en repetir En la repetición Ahora vamos a los blancos De nuevo Acá va a pasar ¿Qué? Fíjense Al estar fresco El cuadro que yo estoy enseñando Se me ensucia el blanco Con el rojo Con el amarillo Y con el gris de paint Y se hace este tono Tornasolado Que queda precioso Pero si ustedes ven En el cuadro terminado El rojo es rojo El amarillo es amarillo ¿Por qué? Porque yo lo dejo secar un rato Bueno, espero que lo practiquen Háganlo en la gama De los azules Y turquesas Que queda precioso Y toda la parte importante Del cuadro Está en la teoría En esto de las tensiones Y del ritmo Bueno, espero que lo hagan Que después me manden Las fotos y me los muestren Porque me encanta Cuando me los muestran Y que lo disfruten un montón Acrílicos profesionales Y óleos Artenato Si quieren adquirirlo Deben comunicarse Con la señora Adriana D'Alessandro Arteconacrílico Arroba gmail.com Junto a la artista plástica Nancy Torre Dando sus clases magistrales Con sus acrílicos Y óleos Artenato Aprovechen Y acudan a su taller El Instituto de enseñanza artística Rosario Arte Abrió las inscripciones Para sus cursos Del año 2013 En pintura decorativa Aprobado por el Ministerio De Educación Títulos oficiales Formación teórico práctica Arte abstracto A cargo de la artista plástica Nancy Torre Retrato en tiza pastel Con Natalia Suárez Cursos anuales De dibujo y acuarela Gran variedad De talleres libres Y seminarios Informes e inscripción Al 0341-464-2909 O en nuestra web www.pintarenrosarioarte.com.com Viernes de fusión crear Es un día que ustedes Yo sé que aman muchísimo Así que bueno Es muy lindo estar en este día Nos vamos a despedir Y nos vamos a encontrar El próximo viernes Si Dios quiere Aquí en Fusión Crear bien tempranito Para comenzar el día En forma absolutamente positiva Les mando un beso enorme Y que tengan Un hermoso fin de semana Hasta el viernes